Bien amigos, hoy es sábado, sábado agropecuario de la revista 110. Como todos los sábados tenemos a Ramón Santos, que es coproductor de este espacio. Y este programa es en vivo. Quisimos hacerlo así porque realmente resulta un poquitito cuesta arriba pensar que el país puede estar con material grabado desde el jueves en la noche hasta el lunes. Creo que este es un pulmón en vivo que nosotros trataremos de llevarles algunas cosas. En el día de hoy nos auxilia, nos ayuda, como siempre, el doctor Cristino del Castillo que en el día de hoy nosotros no estamos, estamos físicamente bien, pero la voz nos puede hacer pasar un mal rato. Vamos pues a pedirle al doctor del Castillo que le dé lectura a las efemérides de hoy, 30 de marzo del 2024, día en que nosotros tenemos 50 días que faltan para las elecciones generales, 139 días que les restan a este gobierno en este periodo constitucional. Y estamos en el día 1321 del ejercicio del poder por parte del PRM. De modo que vamos a escuchar las efemérides de 30 de marzo del 2024. Hoy es el día de los santos Leonardo Murialdo, pastor Juan Clico Régulo, San Pedro Regalado, presbístero, segundo de Asti Sócimo Santa Osburga. Se conmemora el 180 aniversario de la batalla del 30 de marzo de 1844 en Santiago. Una de las dos batallas más importantes, 19 y 30 de marzo. Fueron después de la independencia, la del 19 nos dio un poco de aliento porque ahí aprendimos que los haitianos eran vencibles y eso nos ayudó para la del 30 también. Una de las cosas que no se hace, doctor, es colocar la historia en el contexto de la época. Es decir que ahí no habían armas nucleares ni habían tampoco... Armas automáticas, fusibles de esas cosas. Eso era machetazo, limpio, pedradas y palos. Y el ejército francés estaba, se manifestaba en el ejército haitiano, ¿verdad? Había unos cuantos cañoncitos por ahí, pero eso apenas permitía hacer un par de disparos. El resto era al machete, fundamentalmente. Ni drones tampoco. Bueno, las efemérides nacionales. En 1844, las tropas dominicanas comandadas por José María Inver, vencen a las haitianas dirigidas por Juan Luis Pierrot en la batalla de Santiago que asegura la estabilidad de la república. En 1936, mediante el decreto 1556, el Poder Ejecutivo designa en el cargo de subsecretario de Estado de la Presidencia al licenciado Joaquín Balaguer. En 1971, el presidente Joaquín Balaguer convoca al Palacio Nacional a los jefes militares para presentar a la nación al general retirado Elías Huesin y Huesin, a quien definió en una comparecencia por televisión como un conspirador empedernido. Creo que el término fue impendente. 1993, el vespertino, última hora, informa que el gobierno había concedido a las distintas congregaciones religiosas, más de 600 exoneraciones de vehículos de distintos tipos durante los últimos dos años, de las cuales 543 corresponden a la Iglesia Católica. Efemérides Internacionales. 1492. Los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos que no se conviertan al cristianismo. En 1806. Napoleón nombra rey de las dos Sicilias a su hermano José Bonaparte. En 1823. Un decreto establece la forma republicana de gobierno en México. En 1842. El éter es usado por primera vez como anestésico por el médico norteamericano Crawford Long. En 1867. Rusia accede a vender el territorio de Alaska a Estados Unidos por 7.2 millones de dólares. En 1867. Integrantes de las tropas de ocupación francesas abandonan el territorio mexicano. En 1975. Vietnam del Sur capitula ante Vietnam del Norte. En 1981. Un hombre definido como lunático dispara contra el presidente norteamericano Ronald Reagan. En 2006. La periodista estadounidense Hill Carroll, secuestrada desde el 7 de enero en Irak, es puesta en libertad. Un día como hoy nacieron el empresario Mario Julio Isaías Sosa More, el contador Gilberto Hernández, el abogado y expresidente del colegio de abogados Fernando Hernández Díaz, el empresario y ex senador del PLD Hans Bieluf Cabrera. José Andrés Méndez Familia, la señora Gloria Maribel Nolasco, la señora Agustina Altagracia Sánchez Matos, el señor Rafael Alejandro Molina, Fabio García Jiménez, empresario farmacéutico, Julián Alcántara, empresario farmacéutico, Carlos José Sánchez, también empresario farmacéutico, Darlen Clase Martínez, empleado de L.I.R. Comercial, y Miguel Soto Peguero, del área corporativa de L.I.R. Comercial. Bien, la principal información que entrará en los periódicos, tanto digitales como impresos, es el tema de tradicional siete palabras que la Iglesia Católica acostumbra a realizar con siete personas, generalmente sacerdotes o laicos, que ejercen el catolicismo. Y el día de ayer vimos algo que se nos ocurre ver si aprovechamos. Y con Ramón Santos, que trabaja, siempre ha trabajado en el sector agropecuario, podemos sacarle algún provecho a algo que el doctor del Castillo y nosotros hemos estado hablando, y es lo siguiente, hay un discurso que la oposición está utilizando en que no plantean soluciones, plantean críticas al gobierno, y posiblemente esas críticas sean valederas, pero el asunto es que dice, bueno, si me criticas, dime cómo lo vas a hacer. Y uno de los expositores habló de los precios altos. Yo quería, que como dije antes, no puedo participar en conversaciones muy largas, que el doctor del Castillo y Ramón puedan hablar un poco de lo que es la autosuficiencia alimentaria, la escasez y lo que hay en los precios. Naturalmente hay que incluir que tanto el productor como el consumidor deben de recibir beneficios, uno en precio y el otro en beneficio de producción. Y uno no ha podido evaluar realmente hasta qué punto el costo de la vida a través del alimento es un fracaso del gobierno o si realmente obedece a una contante en los diferentes países. Realmente, si esas críticas que hoy llega a la iglesia, inclusive, es que la iglesia tomó esas siete palabras, porque son siete temas que tienen que ver con el discurso, ahí está la inseguridad ciudadana, la DVT, todo lo que dicen los políticos. Pero nosotros queremos ver, ¿ustedes creen realmente que el tema de los precios, primero, si es cierto que está en las nubes, y segundo, si es un problema único de aquí? No es un problema exclusivo de República Dominicana. Sobre el nivel de precios, creo que Ramón puede juzgar mejor que yo, porque conoce esa materia. Pero tengo entendido que ciertamente, y eso lo reflejan las estadísticas del Banco Central, los precios se han incrementado. Y como se sabe, cuando los precios suben, no es muy fácil que bajen. Aunque la inflación está controlada y ya está en el rango meta, los precios todavía siguen un tanto altos. Pero se sabe que ese fue un fenómeno que afectó al mundo entero. ¿Por qué? Bueno, porque vimos primero los efectos de la pandemia, con la cadena de suministro, después vino la guerra, y entonces se produjo un incremento de todos los commodities, las materias primas, todo eso se disparó, los fertilizantes, todo se disparó. Y lógicamente eso fue lo que provocó inflación a nivel general. Y para controlar la inflación, entonces hubo que apelar a la política monetaria. Es la herramienta para tú controlar la inflación. Y entonces Estados Unidos comenzó a manipular la tasa de interés. Nosotros tuvimos que seguirle los pasos a Estados Unidos por la relación estrecha que hay entre las dos economías. Y cuando tú haces eso, entonces tienes también algunos, eso tiene algunos impactos económicos. Pero nosotros, gracias a esas herramientas de política monetaria, pudimos controlar la inflación. Se puede decir que en sentido general, la inflación está bajo control en muchas partes del mundo. Pero queda esa secuela. Y eso es lo que la oposición ahora mismo está tratando de aprovechar. Que yo creo que, como dice el doctor Jacín, le ha faltado poderle demostrar al pueblo dominicano que existe la posibilidad de tú hacerlo mejor. Porque no es solo tú criticar y decir, porque eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Es que no existe. La propuesta no existe porque si la sacan, entonces la crítica se devuelve. Cuando las cosas obedecen a una realidad, es una realidad. Y sería iluso pensar en este país, aunque en otro, con un nivel educativo más amplio, con un nivel de conocimiento más maduro, y con un nivel de ingreso al libre comercio más temprano, que este país, que eso no es un fenómeno que está más o menos igual en el mundo. Desde luego hay cosas que son de costumbre. Aquí se tiene el hábito de que cuando una cosa adquiere un precio hacia arriba, tiene que venir una superabundancia para que pueda adquirirlo hacia abajo. No sin antes los productores presentar un panorama de pérdida a los gobiernos con razón y sin ella, a veces, para que el papagobierno, como se le llama aquí, meta la mano. Porque venimos, recientemente venimos, de un sistema de monopolio que no es verdad que iba a suceder igual. No reciente, estamos hablando de 20 años, de los años 80, de donde se cambió, se eliminaron los controles de precios, donde se puso al juego de la libre oferta y la demanda, los productos, entre ellos los agropecuarios también. Y en aquellos momentos los principales productos, como el arroz, que es el principal producto de la dieta alimentaria nacional, como cereal, el sector productor, desde la reforma agraria hasta los industriales del arroz y los grandes productores y las grandes asociaciones de productores, no querían que eso siguiera en manos del Estado por los altibajos que sucedían con la administración pública. Y después de un trauma bastante fuerte que sucedió en el cuatrenio 1982-86, en el que se quitaron los, al caerse los subsidios que se le daban a la institución que se encargaba de controlar ese monopolio, entonces no tenía con qué controlarlo, pero también no tenía los recursos, ni se lo dieron para que le pudiera pagar a los productores nacionales y le quedó a deber, a la recibida del gobierno del 86, le quedó a deber 15 millones de pesos, que eran 15 millones de dólares, eso correspondía a una cosecha y media de arroz de un año, porque la fanega de arroz costaba 56 pesos. Entonces, para tomar un producto como ejemplo, bueno, ha venido, todo el mundo sabe que aquí hay un crecimiento económico tradicional, anda por un 4, un 5% anual y todos los sectores políticos del país han coincidido en querer y accionar para que pudiera lograrse, no solamente el gobierno, sino la oposición, yo recuerdo que en el gobierno anterior de Danilo, él entró diciendo que lo que le preocupaba era que ese crecimiento no llegaba abajo y hizo lo que pudo, pero no fue gran cosa y este gobierno ha hecho lo que ha podido y ese es un proceso un poquito más lento de recuperación de las clases económicas. Entonces, ahora, las crisis que tú mencionaste, no las voy a repetir, las cosas que han pasado, la pandemia, el mercado, la duplicación, triplicación y cuadriplicación de los precios de los furgones, uno de los objetos en los que más viene el producto de la República Dominicana, y la gente sabe eso porque ese discurso, aunque haya tomado esa característica ahora como comentaba el doctor con respecto a la iglesia y a las siete palabras, yo recuerdo que antes las siete palabras eran una válvula de respiro para la ciudadanía, no sé si tú recuerdas, cuando los tiempos de Balaguer y eso, porque aprovechaban para decir cosas que no se decían, que no se decían en comúnmente, sino las siete palabras eran el día de oposición de la iglesia, y la gente usaba ese canal con interés político muchas veces, y aquí siempre se ha dado eso de que, no sé si tú recuerdas las experiencias de un cura en Santiago y otro en fulano que le hace sus aportes también para inscribirse porque la iglesia, sobre todo la católica, la nuestra, que es la nuestra, tiene en vigencia todavía el concordato y necesita mucho del gobierno siempre, y entonces hay que hacer aquel ejercicio que dicen los jugadores, meter y preparar, o sea, preparar la bola para por lo menos decir nosotros lo dijimos, pero aquí todo el mundo tiene parientes en Estados Unidos y en Europa, aquí hay una una diáspora bastante amplia que está afuera, que vive afuera, que la compone, que tiene contacto con su gente y sabe a cómo están las cosas allá, ayer me envió mi hija que estaba en Europa una foto de un lugar en París donde están vendiendo guineos manzano, que son unos guineos que yo produzco aquí y que le vendo a CCN hace 30 años, y me mandó el tiquecito de los precios que vale 15 dólares el kilo, yo me imagino que lo llevarán por avión, por eso encarece un poco más, pero 15 dólares el kilo y aquí se vende a ese supermercado a 20 y pico de pesos dominicanos, o sea, hay una realidad y eso lo único que puede hacer un Estado, un gobierno es no dejar disminuir la asistencia social en términos no solamente de la accionar de los comedores económicos ni solamente la de INESPRE sino todas en conjunto como se ha hecho a unos costos altísimos. Ahora, yo fuera oposición e hiciera propuestas aunque parecieran un poquito descabelladas como lo van a hacer que es que porque en un país donde en el mundo donde se han duplicado triplicado la mayoría de los productos tú duplicar la asistencia social como en el caso de las tarjetas y esas asistencias que se dan directas porque el país está ya inventariado donde están las masas más sociales y es verdad que si una cosa me sube dos veces y me dan el doble tres veces y me dan el doble me falta todavía pero es lo que lo que se ha podido hacer entonces la prudencia económica indica también de que eso se haga de manera gradual porque tú sabes que a mayor tú como economista sabes lo que pasa cuando hay mayor circulación y la inflación no sé si tú recordarás algunos algunas luchas obreras que se daban antes para incremento y que el presidente Balaguer decía que se aceptaba a regañadientes la propuesta de los sindicatos porque sabía que eso consecuentemente iba a ampliar a subir la inflación entonces yo creo que no todos los países se han manejado y el país ha recibido elogio de muchos otros y de muchos organismos internacionales con respecto a cómo ha manejado la economía que es en cierto modo manejar también las clases sociales bajo bueno tenemos crecimiento tenemos estabilidad ahora mismo el banco central acaba de publicar los datos sobre el comportamiento de la economía en los primeros dos meses del año este año todo indica que nos irá mejor que en el pasado no tenemos escasez de nada porque aquí se sigue produciendo y yo creo que eso indica que el gobierno ha hecho como tú dices el trabajo y que hemos logrado lo que es posible lograr porque una cosa es lo que tú quieres poner en el papel y otra cosa es lo que la realidad te permite y yo creo que y no es nuevo o sea ese argumento fue apenas al año de ya estar en el gobierno con todo y pandemia entonces no es un argumento nuevo es un argumento que ha logrado las cifras que se conocen de la preferencia de los dominicanos es así y por eso es el cuadro político electoral que nosotros vemos ahora es difícil que a un gobierno que tenga estabilidad que no la cosa no esté en manga por hombro es muy difícil que tú lo puedas destronar si no tienes una buena estrategia bien diseñada que la oposición no la tiene porque yo creo que eso es más que evidente no y la otra evidencia es que a mí si he tenido con la experiencia que tengo alguna preocupación ha sido a veces por el exceso de rapidez con lo que se actúa cuando ha pasado cualquiera de las catástrofes que a veces hace realizar los hechos sin mucho miramiento y a veces se convierte eso en una en una costumbre que es difícil de rechazar en el futuro hay una una situación decía Ramón Santo que la iglesia no tiene acostumbrado cada año a ser una especie de aparte de la vida diaria y ocuparse más de lo de lo social o de lo político que de lo religioso y que no tenía acostumbrado a eso realmente hay un componente que no es nuevo sino que es hábito el que semana santa del año electoral es también difícil si tú coges y ves el calendario y ves que el 19 de mayo ve elecciones y el 30 de marzo lo que falta es mes y medio entonces ese sermón de las siete palabras que yo se lo traje al doctor Castillo no la nota de prensa sino las las siete palabras con quien las dice y lo que dice y cada día cada exponente expone un problema de que da la sensación de que es un partido un discurso de cierre de campaña de un partido por ejemplo doctor Ramón dice la primera palabra perdónanos porque no saben lo que hacen la la lectura que le da para fines prácticos es perdónanos porque aún sabiendo que necesitamos una nueva ley de seguridad social preferimos entretenernos en proyectos de leyes que sirven para el show mediático y hacer graciosos a quienes la promueven perdónanos porque conociendo los maltratos e injusticias muchos de nuestra identidad de pueblo cristiano tan orgullosamente exhibida en los meses patrios o posteada en las redes sociales y guardas al momento de ser aplicadas en situaciones concretas ahí en esa primera palabra le entra al sistema de seguridad social pero en la segunda palabra que es te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso vuelve y rechaza pero creo que se mete en las cárceles creo es desconcertante darnos cuenta de que 50 años de crecimiento económico en República Dominicana nos haga más mezquino los indicadores económicos dicen que hemos crecido en lo material pero espiritual y moralmente estamos descalabrados en medio de un gran auge económico las protecciones sociales son pírricas e irrisorias y la inequidad social plantea bandera de dominio el sistema de seguridad social son una estafa burda con apoyo del estado y la ley si es legal lucrarse con el dinero de las protecciones sociales los grupos económicos han decidido negar derecho para ganar dinero todos sabemos que el día a día de las aseguradoras de salud es un robo para ir a consulta y a la farmacia estamos en el mismo punto de hace 30 años nosotros no 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 en detalles sencillamente un robo a una cosa que es un negocio porque es lo que se ha dicho siempre que es un negocio y los negocios tienen que producir beneficio además la tercera palabra tiene mucho que ver con alguna lectura que le dan los evangélicos a la mujer dice que Jesús dijo mujer ahí tienes a tu hijo como pensando que Jesús tenía otros hermanos y no es así ese hijo y esa madre se refiere a todas las madres y a todos los hijos pero no entiendo bien la tercera palabra que fue cuál fue la aplicación que le dieron mujer del siglo 21 mujer dominicana tienes un modelo ejemplar en la madre de Jesús cumple hoy tu gran rol histórico que es provocar una gran revolución espiritual lo que más necesita la humanidad está globalizada preñada de tanta maldad odio violencia hipocresía egoísmo injusticia maltrato sistemático a la madre tierra es un salto cualitativo espiritual que nos devuelve la amistad con Dios y la fraternidad entre los seres humanos y con la madre tierra ese salto cualitativo en el hoy histórico pertenece a la conciencia femenina despierta mujer conéctate con tu esencia y como María y con María date prisa ponte en camino y enciende la chispa de la revolución espiritual que cambiará el curso de la historia hacia un destino de paz fraternidad verdad amor y solidaridad global las siete palabras tienen un significado en sí mismo y tienen un significado que la iglesia local le da en cada país y en cada momento por ejemplo cuando Dios en su cuarta palabra Jesús en su cuarta palabra dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? pues los algunas religiones dicen tú ves que él no era Dios él era el hijo de Dios y que se siente abandonado entonces todas estas cosas son a veces distorsionadas pero él el que diseña porque eso no es una improvisación usted va a hablar de cada palabra y dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? en el caso dominicano vamos a ver a qué se está refiriendo la iglesia ante los políticos corruptos que sólo se enriquecen con los bienes del pueblo y cada cuatro años nos venden esperanzas de cambio los cuales se quedan en promesas Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ante la indiferencia de nuestras autoridades ante el deterioro de la salud mental y ver cómo se hacen de la vida de la vista gorda y sentencian de manera injusta a nuestros hermanos a la indigencia la indiferencia y en ocasiones hasta la muerte Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? bien hay una una quinta palabra que solamente dice tengo sed y es cuando el guardia romano le coloca una esponja con vinagre en la boca vamos a ver qué traduce esto vamos como nuestros niños niñas y adolescentes están vemos como nuestros niños niñas y adolescentes están expuestos a espacios donde se promueve esta cultura del placer apuntando a basar sus vidas en lo fácil en la ausencia de obligaciones y responsabilidades desconociendo desvelándose o rechazando los valores que gobiernan nuestra convivencia más sana dicha situación tiene varios rostros responsables en primer lugar el proceso de debilitamiento de los valores familiares promovido por una agenda perniciosa tan insidiosa que llega a inmovilizar el accionar político legislativo ante el costo social que implica asumir una línea coherente con los valores familiares que caracterizan nuestra sociedad le sigue un sistema educativo deficiente permeado y marcado por una serie de falencias que se erigen como barreras en la promoción y desarrollo de nuestros niños niñas y adolescentes también está la búsqueda irreprimible de poder la más dañina de todas por cuanto comporta una encolerizada ambición que hace perder el sentido de lo esencial de lo que representa una verdadera vocación de servicio hacia la comunidad allí está el germen de la corrupción económica que permea en nuestro entorno social y político bien hace dos mil años que un judío murió en una cruz y que en los últimos momentos de su vida pronunció siete frases o palabras que quedaron marcadas por siglos y que la iglesia las conmemora las últimas dos tienen que ver ya con el fin de la vida de Jesús es decir cuando él expira la sexta palabra fue todo se ha consumado todo lo que las profecías decían se cumplieron y en tu mano encomiendo mi espíritu es decir se entrega cierra los ojos y por lo de todo sea todo nuestro país vive hoy momentos difíciles los que enfrentamos día a día desigualdades sociales inseguridad ciudadana alto costo de la vida desempleo y otros más esta es una realidad difícil y en ocasiones nos sentimos impotentes Jesús nos llama hoy a orar por estas situaciones actuales nos llama a no perder la esperanza a comprometernos más y a ser conscientes de que él estará siempre con nosotros pues así nos lo prometió es momento de valorar el sacrificio de Jesús en la cruz permitamos que se cumpla en nosotros su redención si todo se cumplió en él estamos ahora llamados a que también se cumpla en nosotros todo está consumado misión cumplida padre en tus manos encomiendo mi espíritu y ahí termina la vida de Jesús expirando en la cruz estamos viviendo en una era de profunda ansiedad nos asustan las enfermedades las enfermedades y las epidemias y todavía el coronavirus y sus secuelas somos cada vez más conscientes de que el planeta puede estar precipitándose hacia el desastre hace apenas 10 días se publicó el informe del estado del clima elaborado por la organización meteorológica mundial a partir de ese informe el secretario general de la ONU consideró al planeta al borde del abismo somos cada vez más conscientes de que el planeta puede estar precipitándose hacia el desastre a nivel local en nuestro país nos asustan y preocupan la inseguridad ciudadana la violencia intrafamiliar la política mal entendida y ejercida y la alarmante la alarmante frecuencia de los abusos sexuales a menores en general tememos al fracaso y a la muerte adolecemos de una profunda inseguridad de un derrumbe de la confianza es paradójico porque estamos mucho mejor protegidos y más seguros la iglesia católica es grande por eso primero se encarga del día a día pero al final hace resaltar que hay un factor universal que puede que estar influyendo en el presente y en el futuro del bienestar del planeta es decir todo no se lo carga al gobierno ¿verdad? así es no ni pueden ni pueden doctor porque aunque usted dice que no vamos a hacer el juicio de valor ahí pero en los últimos años en los ultimitos años pudiéramos decir de este papado ya para acá cosas que eran tabú y cosas que no se decían y que no se hablaban se han desvelado en cuanto a escándalos en la propia iglesia y la la posición seria de de este papa que ha ha encaminado eso hacia la justicia también le da un mensaje a la sociedad de justificación para 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 no mejorar no estoy diciendo para hacer las cosas sino que eran cosas que no se conocían antes y por eso había más respeto en las iglesias en todas porque en la última época hay que pensar en que estamos recién inmersos en la época del conocimiento bien ya todo se sabe a pesar de que el cambio de una fecha no cambia todo y hay una secuencia tenemos que ver que el mundo cambia y cambia constantemente sin embargo lo preocupante con respecto a nosotros es la repetición la reiteración de problemas viejos que se viven repitiendo y que uno no ve ningún avance en algunas cosas que que siempre están en las agendas porque si tú tomas las últimas 20 campañas políticas o las 27 palabras de los últimos 20 años vas a encontrar temas que parecen actuales no es en esta pero deuda externa corrupción inseguridad ciudadana son temas que se repiten constantemente y no se profundiza ni se quiere conocer el origen ahora mismo nosotros estamos abocados a un problema carcelario por ejemplo las cárceles básicamente funcionan mediante un mecanismo pero si tú tomas y le pones lo que dice Ramón Santos los elementos nuevos te encuentras que un cable de fibra óptica que colocan en la victoria y que su valor podría ser la instalación de 8 millones de pesos tú tienes que entender que eso no se hace si no es si no fuera con la aceptación de las autoridades tú ves antenas en los techos de las cárceles para teléfonos satelitales y para tecnología y tú dices bueno pero eso se hace porque si habla con 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 los carcelarios te van a decir no porque a nosotros nos interesa escuchar lo que los presos hablan para saber cuáles son sus conexiones son pendientes dejadas pero si seguro seguro pero es el día a día es el día a día igual que cuando se habla de la primera guerra mundial o de la segunda guerra mundial y te llegaban por teletipo se hizo famoso un linotipista o un teletipista del periódico la información que recibía los informes de los aliados y de los nazis y el mismo cogía y la decía el director eso es propaganda eso es el mismo el mismo técnico le decía eso es propaganda nazi eso es propaganda de los aliados eso venía así como una noticia pero ya no ya usted tiene que si en este momento Israel incursiona en un hospital de Gaza en el mismo momento te mandan imágenes del hospital de Gaza o te mandan imágenes de un comando militar ucraniano peleando o enfrentándose a un ruso en el momento ahora lo que cambia la hora ya hay aquí y eso y eso es otra cosa eso es otra cosa porque a veces uno se preguntaba y como se hacían las campañas políticas cuando no había vehículos que era caballo como por ejemplo un presidente como Lilis se movía a moca cuántos días se cogía cómo iba cómo votaban por él en Montecristi uno no se explica usted tiene la solución cómo se fue Santana desde el sejo hasta ahora ya por Aza una situación en el 1844 que te dicen a ti que que Santana murió en coñado el pueblito haitiano hincha de hincha o que tomamos vadilla una de las figuras más importantes de nuestra independencia eran Ibero y como como se movía ese mundo como lo conocían y lo conocían y todo sí y los mocanos se hicieron famosos por eliminar dictaduras aquí verdad como los gobiernos mantenían el control del territorio nacional perdón como los gobiernos tenían el control del territorio nacional con una población tan pequeña eso son una vez cuando mataron a Trujillo pusieron en la 19 de marzo un local en un tercer piso que decía partido nacional entonces decían y de quién es y se lo fundó Virgilio Vilomar no sé quién era Virgilio Vilomar Virgilio Vilomar y le pregunto yo a una persona que se vigilo de un colaborador de Horacio Vázquez y Horacio Vázquez le entregaba los decretos sin el nombre y Virgilio Vilomar iba a los pueblos y llenaba el decreto con el nombramiento de las personas que le tocaba imagínate tú en aquel entonces no existían las siete palabras los problemas nacionales y los elementos básicos para un pueblo su comida su salud y su educación y eso es lo que esta gente tienen que aclararle a uno vamos a una pausa y eso nos vemos en el próximo video